decir que no que pasa mi gente pero que se encuentren bien les traigo otra partida que jugué aquí con darwin modo duos como siempre este les traigo otra no sé cómo tomen buena o mala noticia el 21 de marzo mi canal cumple un año más es que de la rifa que estuve hablando hace dos vídeos atrás no me acuerdo pero fue uno de los vídeos que iba a ser un sorteo así es que como veo que nadie nadie me apoya por ejemplo se suscribe al canal me da me gusta este me sigue en instagram o qué sé yo este la verdad creo que el sorteo no sé cómo lo haré pero va a haber tres personas y este es de aquí hasta el 21 de marzo voy a estar jugando con personas que quieran jugar conmigo para ver cómo lo haré se les estaría regalando skin skin o baile no sé pero de que va a haber regalos va a ver así es que va a haber sorpresa para algunos y estaré subiendo su reacción o lo que o lo que piensen nada eso es todo y nos vemos a la próxima tengo unos vídeos ahí que antes que acabe este este simpson que ya se acerca el simpson 6 espero del vídeo para subir vídeos especial al canal así es que no sé otra cosa si me está olvidando qué trataré de empezar a hacer o tratar de comprar un pc para jugar ahí no sé cuándo tendré que ahorrar bastante para para empezar a comprar una pc de juego para jugar ahí como hacer directos no sé que lo voy a comprar voy a comprar no sé cuánto tiempo me dure otra cosa nada creo que creo que eso es todo así que les dejo con esa partida y nos vemos a la próxima cuídense 3 33 como 5 a 6 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 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 6 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 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 8 9 9 9 10 9 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 16 16 17 18 19 19 20 20 21 20 Hay Darwin con nervios Pero la casa de lado, la casa de lado Creo que se nos callaron Siguen todavía peleando Esta casa de acá creo que está siendo echado Se vinieron gente, ¿no? No, se venían gente Pon minis Tómalo, tómalo, tómalo Tómalo, tómalo No, o sea Ah, ahí se dice que No, 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 no Quiere revivir, quiere revivir Pero se dio, se mete al edificio porque está la ¿Está rojo? Sí Ya me ha visto el hijo de su chingada Ya está solo Le di 42 ¡Cracken! Se puso, se pone dos de play Uh, ¿qué le diste con la Deagle? No, no Uy Estoy franco, bro No... Yo estoy franco ¿Hasta? ¿Estas venido? ¿Hasta ganar un 30%? ¿Hasta ganar un 30%? ¿Ha? ¿Hasta ganar un 30%? ¿No está ganando? ¿No? ¿No, no hay 30%? ¿Hasta ganar un 30%? ¿No, no hay 30%? jajajaja a ver esto ya de este peso de 10 o seria de los que venia ya si yo le dije que le dije que le dije que le dije vamos a pescar creo porque no le dije que le dije oh minis, minis, minis me quiero un min agua señorita le dije que le dije que le dije yo no tengo botiquines caro, caro, caro caro ese es el objetivo de lo otro caro paro caro pa no mi tiene mi 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 y 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 oye ese de ahí está blanco y 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